Dice, sea A, C1, C2, C3, una matriz cuadrada de dos dentes en la que C1, C2 y C3 simbolizan las columnas 1, 2 y 3. Y el determinante vale 2. Calcula el valor de la opción del determinante indicando paso a paso las propiedades que usa. Rubén, 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 la puedes separar, ¿no? ¿Puntos de corte no hacen falta ellos? ¿Sí o no? He separado esto. Era cada una de estas dos también las voy a separar, en dos, ¿vale? ¿Qué? Pero yo como no lo sé, pues... O sea que todo esto es para... No lo va a hacer. Parece que sí, bueno, se tiene el ejercicio, sino como lo quiere. ¿Has separado? ¿Has separado? ¿Has separado? ¿Has separado todavía? ¿Has separado todavía? Luego la he separado y me empieza a dar cuenta de cosas. Por ejemplo, me di cuenta de que esta tiene C1 y C1. Esto vale 0. Me di cuenta de que tiene C2 y C2. Esto vale 0. Y esto tiene C1 y C1. Esto vale 0. Todavía no lo voy a poner 0. Y ahora esta. Me di cuenta de que puedo sacar 3 y me queda 3 por C3, C2, C1. Y aquí he intercambiado dos columnas y que pongo menos 3 por C1, C2, C3. O sea que esto es menos 6. ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado?